La Procuraduría General de Profeca Cerca de Ti El ejemplar de Borrego Cimarron que recientemente rescató de situación de peligro en las calles de La Paz, Baja California Sur, brindándole la oportunidad de continuar en su medio silvestre en beneficio del ejemplar y de la conservación de las poblaciones de la especie. Luego de atender la crisis nerviosa y deshidratación, médicos veterinarios especialistas en fauna silvestre de la UABCS, determinaron con base en la auscultación realizada y análisis de sangre que el ejemplar se encuentra sano y en condiciones de ser reintegrado a su área natural. La reintegración se realizó en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, la denominada Ley Federal de África, elegido del mismo nombre, ubicada entre los municipios de La Paz y Comondu, Baja California Sur, hábitat de la especie. El ejemplar se incorporó de manera inmediata internándose en la sierra. Los responsables siguieron al ejemplar con binoculares y verificaron que una vez ubicado a una distancia segura, el borrego cimarrón iniciara su alimentación. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.